Hoy volvemos a estar en nuestros estudios periféricos, aquí en Sanlúcar, para dar la cara con valentía y ofrecerles a todos ustedes un puzzle de coplas. Y podemos asegurarles que el hombre que esta noche va a estar con nosotros es uno de los artistas que ha sido más solicitado por todos ustedes. Quizá porque en sus coplas hay las suficientes claves como para entender muy bien este fin de siglo. Él cumple todos los requisitos del artista con éxito. Humilde cuna, emigración, familia numerosa, es del Barça, simpatía a raudales, buen corazón y además una voz de muchísimos quilates, pero muchísimos quilates. Satisfacción grande para el equipo de las coplas, respetables y respetablas esta noche tener con nosotros en nuestro platós a Manolo Escobar. La luna va a despeinar por entre los limoneros Llorando, desponsolada, porque no encuentro un lucero, cariño, cariño mío, no hagas caso de la gente, que es más chiquitito río, que es más chiquitito río, que es más chiquitito río, que el rumor de la corriente. Las he estado viendo flora, qué bonita es la amapola, ayay, ayay, que se cría en los trigales, ayay, ayay, más bonita está mi niña, ayay, ayay, cuando a la ventana sale. Cariño, cariño mío No hagas caso de la gente Que es más chiquitito el río, que es más chiquitito el río Que el rumor de la corriente Que bonita es la amapola, ayayay Que se crían los trigales, ayayay Más bonita está mi niña, ayayay Cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te digan Que en la era no me llores Que tu llanto las espigas Las está volviendo flores Que bonita es la amapola, ayayay Que se crían los trigales, ayayay Más bonita está mi niña, ayayay Cuando a la ventana sale Aquí tienen a nuestra gran estrella Vente para acá Manolo, vente para acá Aquí tienen a nuestra superestrella Estamos escondidos Que despierta Supongo que altas y bajas pasiones entre nuestro público Bueno hijo mío, qué arte, qué éxito Manolo, ¿toda la vida ha sido así o no ha sido así? Bueno, más o menos Ha habido veces que sí, que ha sido así Otras veces no tanto Piensa que no siempre está uno en Sanluca O sea que a veces el éxito es inferior Pero es bonito, es bonito ver Vamos, aquí cae un tío y vamos y es que es dificilísimo Cuánta mujer guapa, qué barbaridad Es nuestro buen público Y sabíamos además que eso iba a pasar Teníamos por las peticiones Este programa en fin tiene una oficina de atención al cliente muy seria Y sabíamos que una de las peticiones más serias Es que estuviera con nosotros Manolo Escobar un día Y sabríamos que el público se volcaría con el de elegido Que es este ciudadano de aquí Oye Manolo, hay gente que se guarda muy bien las formas Que sabe estar muy bien Hay gente que se conserva de maravilla Hay gente que aprende, que practica la voz Que lleva 20 años cantando Pero lo tuyo es flagrante Cantas mejor que el primer día todavía Bueno, sí, eso es verdad Sí, pero explícamelo aquí Eso es verdad Sí, francamente Yo ahora me pongo a escuchar a veces Unas canciones de cuando yo grabé por primera vez O por segunda o por tercera vez Canciones que fueron disco de oro Incomprensiblemente, pero lo fueron Y la verdad es que hay que tener valor para hacer esas canciones de disco de oro Cantaba mal Era un sonido fatal Con dos guitarritas con mi hermano allí Dale que te pego La verdad es que sí La verdad es que en estos momentos la voz está mucho mejor También es verdad que los medios de grabación son superiores a los que había Sí, pero aquí no hay trampa ni cartón Aquí la orquesta y la voz y ya está Afortunadamente la voz sí está mucho mejor Bueno, yo siempre he creído que la voz siempre se pone bien a partir de los 40 años Como está en el límite No, no, yo ya he pasado medio siglo Que no vayáis a pensar que me quiero quitar años No, me refiero que a partir de los 40 es cuando la voz está bien Piensa que ni Plácido Domingo, ni Montserrat Caballé, ni Alfredo Crau Van a cumplir esa edad y están en el mejor momento de su carrera No, no, yo creo que si una persona no hace sexo No se... No dilapida la voz A partir de los 40 es cuando mejor está Bueno, pues hemos visto como a partir de los 40 Manolo Escobar ha cantado a Amapolas y Espigas Incluso mejor que cuando lo grabó por primera vez Lo has grabado varias veces a Amapolas y Espigas, ¿no? No, lo grabé una vez ¿Una vez nada más? No, sí, dos veces Una vez lo grabé por primera vez Y luego lo volví a regrabar para la película aquella de... Mi canción es para ti Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción dedicada a nuestra querida Almería Hoy es un programa muy almeriense El de esta noche cantado además por un hombre de la calle Obispo Verá Que todos los que estén en Almería sabrán muy bien a lo que me refiero Señoras y señores, con todos ustedes, Manolo Aranda Almería, dulce acento, poco te guardo en las redes ¿Será que saben que puede zurcirte solo el sustento? Será por tanto callarte, será por callarte tanto Que creen que entre canto y canto Ya sobra pa' consolarte Porque más que mi gente te mueven las propias olas Qué moro fue el que quería cubriéndote de presente Acariciarte el alma sola y hacerte suya almería A ti te guardo los vientos para tenerte peinada Hermosa dulce animada Para tenerte apartada de todos los sufrimientos A ti tengo algo viento para tenerte peinada Hermosa, dulce y mala Para tenerte apartada de todos los sufrimientos Música Cuantas veces alma mía pasaré la noche en blanco Para entretenerte en mi canto y consolar tu almería Te quiero porque eres mía, por callada y por sufrida Te quiero y si tú quieres Te quiero por malquería Porque más que mi mente te mueve en tus propias penas ¿Quién fue el moro que quería cubriéndote de presente? Acariciarte una sola y hacerte suya almería Y a ti te guardan los vientos para tenerte peinada Hermosa, dulce y mala Para tenerte apartada de todos los sufrimientos A ti te guardan los vientos para tenerte peinada Hermosa, dulce y mala Hermosa, dulce y mala Para tenerte apartada de todos los sufrimientos Gracias ¡Bravo! ¡Bravo! Cantando para Almería Una bellísima copla Que ha cantado Manolo Aranda Dedicada a todos los almerienses que nos escuchan De parte de todos los almerienses que andan por este estudio Que es más de uno Puedo asegurarle que es más de uno Bueno, vamos a ver Tú, hombre, tú habías cantado Almería En uno de los himnos oficiosos de Almería Que asume toda la provincia Y que, bueno, que fue una de tus canciones fundamentales Bueno, bueno, yo la he cantado Almería varias veces Había una primera canción Que yo le dediqué a mi pueblo, a mi tierra, a mi patria chica Que se llamaba Requiebro Almería O Piropo Almería Piropo Almería Y la segunda que fue Viva Almería Que ha sido la canción que yo he cantado desde entonces Que empezará ya a 15 o 20 años o más Y que la sigo cantando Pues mira, que la va a seguir cantando ahora Se la vamos a pedir, maestro Gas Almería Almería Un inmenso coral Es tu hermosa bahía Almería Es tu virgen del mar Mi estrellita y mi guía Almería Paraíso de amor Tus mujeres son flores Tu alcazaba de luz Y te embrujo Andaluz Y te embrujo Andaluz Reina amor Eres tú Para los españoles Oye, y... La otra es en japonés Y la otra es en ruso No entiendo nada de lo que dice Es decir, el porón pompero Lo único que dice Muy mal dicho todo Pero lo dice Lo demás no sé qué dice Supongo que dirán lo mismo que digo yo Digo, poco más o menos A ver, maestro Lo hago con el porón pompero Poró, po, po Poró, po, poró Poró, poró, poró Pero, pero Poró, poró, poró Poró, poró Poró, poró El trigo entre todas las flores Ha elegido a la amapola Y yo elijo a mis dolores Dolores, Lolita, Lola Y yo Y yo elijo a mis dolores Que la es la flor más perfumada Dolores, Lolita, Lola Ay, poró, po, po Poró, poró, poró Poró, poró, poró Poró, poró, poró Poró, poró Poró, poró Poró, poró Esa copla sí que es ciertamente Que un día te toque la lotería, ¿no? Que un autor... Sí, mira, el adivinar El conseguir un éxito es A veces Es una cosa extraña Por ejemplo Esta canción antes que yo La grabó el príncipe gitano Ajá Y la cantó mucha gente Y no pasó nada Hay otras canciones Por ejemplo Como el Viva España En España es una canción Que yo no quise grabar nunca Es una canción que a mí me parecía Que haya una tontería Tanta Viva España Y que si la Zardana Y el Fandango Y la Cartagena Y yo digo Madre mía La gente me va a matar Cuando yo empiece Bueno, pues curiosamente Con aquella canción Fue con la única canción Que yo he llegado a ser El número uno En los hit parei de España Hoy por qué no la recordamos Ya que estamos Usted se la sabe Maestro Entre flores Fandanguillo Y alegría Nació mi España La tierra del amor Solo Dios Pudiera hacer tanta belleza Y es imposible Que puedan haber dos Y todo el mundo Sabe que es verdad Y lloran cuando tienen que marchar Por eso se oye este refrán Que viva España Y siempre la recordarán Que viva España Bueno, a ver Dos canciones Voy a pedirle dos canciones Más a Analo Escobar Una Yo soy un hombre del campo Esa es una canción maravillosa Pero maravillosa Maravillosa ¿Sigues cantando o no? No, no Mira, el vive España El porón pompero El vio Almería La madrecita Y eso sí que lo sigo cantando El yo soy un hombre del campo Es una canción Que hace ya algunos años Que no pongo Pero que me gustará Mucho Vamos a recordar Que es una de las más hermosas Que tú quieras Yo soy un hombre del campo No entiendo ni sé de letra Yo soy un hombre del campo Ni entiendo ni sé de letra Pero, pero soy de una opinión Pero soy de una opinión Que el que me busca Me encuentra Salero Si sabes que yo te quiero Que por tu querer me muero Esa es la pura verdad Pero tú antes has nombrado Quizá una de tus canciones fundamentales Todos los que somos buenos hijos Alguna vez hemos cantado Esa canción a nuestra madre Y alguna vez Los que hemos trabajado Durante, y seguimos trabajando Durante muchos años en la radio Cuando ha llegado El día señalado El día del Carmen El día de la Virgen del Carmen Hemos escuchado esa canción Mi madre la canción Su canción preferida Tú sabes además Porque ella es Yo creo que todas las madres Que nos están viendo Sienten por esa canción La misma debilidad que sientes tú Cuando la sigues cantando Y que me imagino Que te sigue emocionando Sí, sí Esa es una canción Que cuando murió mi madre Yo la quité del repertorio Pero me pareció una tontería Me pareció una tontería Quitar esa canción Porque mi madre hubiese muerto Porque Yo a mi madre No la recuerdo nunca muerta Yo la recuerdo con alegría Con aquel cariño Que nos tenían todos los hijos Con aquella simpatía Aquella humanidad Aquella cosa tan, tan Que yo recuerdo tanto en ella Y entonces pensé ¿Yo por qué? ¿Por qué tengo yo que quitar esta canción? Si yo cuando la canto Me siento muy a gusto Y yo estoy completamente seguro De que ella cuando la escuche También lo va Y entonces la volví a poner Y ya no la he vuelto a quitar nunca más Pues no la quites ahora Vamos a escucharla ahora Maestro Gas La canción más hermosa de Manolo Madrecita María del Carmen Y con eso acabamos el... Dice, esta no la hemos ensayado tú Yo quisiera decirle a la gente Lo que mi alma siente Cuando pienso en ti Eso Madrecita María del Carmen En mi corazón En mi corazón se me vuelve tu carer Canto y campero Y cantando te digo cuánto te quiero Flor bendita de mi vida y mi ilusión Un altar en mi corazón Un altar en mi corazón A la madre que me dio a mí al ser A esa mujer tan buena y valiente De inmaculada frente De ceñida de ceñida de laurel Madrecita María del Carmen Hoy te canto esta bella canción Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón Emocionados Y emocionados nosotros Los que estamos aquí con esta maravillosa copla Bueno, pues nos vamos a ir al intermedio ya enseguida Pero antes vamos a hacer que Manolo nos cante una de las... En fin, ya que le tenemos aquí Vamos a hacer que nos cante nuestras canciones preferidas De hace unos cuantos años Vamos a hacer que nos cante también la canción preferida De ahora mismo Nos vas a cantar, por ejemplo... Te voy a cantar una canción Yo este mix, último mix que hemos hecho Que ha sido un éxito increíble Gracias por haberlo conseguido Que es un mix de Paso Doble y Medias Sevillanas Pero luego tiene dos canciones Un Paso Doble muy tipo Y viva España Y una canción, una rancherita mexicana Que para mí es una preciosidad Y eso es lo que quisiera poner Para poder... Para que haya una cierta diferencia Sobre todo lo que estamos poniendo hasta ahora Si a ti te parece... A mí me parece... O que te parezca bien a ti Me parece muy bien a mí Manolo Escobar Y ahora te vas Venga, que nos vamos a ir a seguir al intermedio Después de que nos cante Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía A él le darás Todo lo que no me diste a mí Que llorara por ti Como yo Algún día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Y ahora te vas Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía A él le darás A él le darás Todo lo que no me diste a mí Todo lo que no me diste a mí Él llorara por ti como yo algún día Y ahora te vas Y ahora te vas Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo con ti sentía A él le darás todo lo que no me diste a mí Él llorará por ti como yo algún día Manolo Escobar y todos sus clubes de fans de esta noche aquí hoy en Sanlúcar Los oficiales y los de la corriente crítica Yo creo que han venido todos Decíamos que nos íbamos a ir al intermedio Pero pasaba por aquí un insigne músico, un insigne maestro Y la verdad desperdiciar unas manos y un talento como el del maestro García Segura Don Gregorio, el de Cartagena Hubiera sido un flaco favor que le hubiéramos hecho a la nada Yo creo que lo mejor es que ya que le tenemos aquí Maestro, muy buenas noches, bienvenido Este aplauso es el suyo El maestro García Segura pasa por ser, bueno yo creo, uno de los que mejor maneja las notas musicales Además de crearlas él mismo, porque también es compositor Sobre todo el que mejor los maneja Él ha sido el arreglista Arreglista, se dice arreglista, arreglador, arreglista Arreglista Bueno, el arreglista de nuestra sintonía La sintonía que compuso el maestro Solano Y que él retocó lo suficientemente como para dejar en su punto ¿A veces un arreglista es tan importante como un compositor para una copla, maestro? Pues algunas veces sí Imprescindible Completa la labor del compositor Y es, su trabajo es imprescindible Yo he sentido siempre admiración Igual digo, me tolapata mucho Pero yo he sentido mucha admiración por el maestro Cisneros, por don Indalecio Por supuesto Como uno de los grandes arreglistas que ha tenido la historia del género Y usted por quien ha sentido, me permites el tuteo Por supuesto, claro Gregorio, por quien ha sentido admiración a la hora de los grandes compositores del género Yo admiro profundísimamente Mostazo Mostazo Quiroga Quiroga Solano Vamos a recordar al maestro Mostazo Cosas que hiciera Mostazo Por ejemplo A ver cuál más Antonio Vargas Heredia ¿Y cuál más, maestro? Alguna más de Mostazo Por ejemplo El día que nací yo Llamada a Estrella Y maestro, también la herencia gitana era de Mostazo Y cuál se presta más a la grandiosidad de los autores De todas las mencionadas, yo me inclinaría por el día que nací yo Es una melodía riquísima de ambientación y podría trasplantarse a algo sinfónico Mostazo, hemos hablado de Mostazo, uno de los grandes precursores del género Pero Quiroga, llegamos a Quiroga en la plenitud de uno de los grandes maestros del género Recuérdeme cosas de Quiroga Llegamos a Quiroga, yo creo que fue un gran inquieto Quiroga Él quería ser por encima de todo original Pero lo menos que se puede pedir a un artista Y buscaba siempre fórmulas nuevas Y lo que sí que fue, fue fecundo además de original Tremendamente fecundo La más hermosa canción de Quiroga sea esta Y María de la O, por ejemplo Fantástica Con las coplas de Luis Candelas Pero llegamos a... Llegamos, maestro García Segura Al maestro Solano Uno de nuestros entrañables amigos Y uno de nuestros grandes genios El desarrollo sinfónico de Solano es posible Las piezas de Solano son para eso Totalmente Tiene un tema contigo Que podría figurar en cualquier poema sinfónico O en cualquier... Además de última creación Exactamente De Rocío Jurado Pero vamos a ver, por ejemplo, las cinco farolas Que son una de las más... Una maravilla O por ejemplo, Tengo miedo Que yo sé que además es una de las canciones que a usted más le gusta A ti más te gusta, el Tengo miedo es una de las que más... Es fantástico O te quedas con el Porón Pompero Bueno, el Porón Pompero es que es muy original Porque yo he analizado a estos tres grandes maestros Nosotros tenemos una cadencia que se llama Cadencia Andaluza En nuestra música, que es esto Y curiosamente ninguno de los tres la ha empleado Excepto Solano En el Porón Pompero Pero de una forma muy original Y para terminar, maestro García Segura El Contigo Vamos a... Tengo que ser una maravilla Son tres grandes genios de la música Quiroga, Mostazo, Solano ¿Usted se acuerda de nuestra sintonía, maestro García Segura? ¿Qué le importa mientras me despido Con los tres grandes genios de nuestra música? Interpretados por nuestro arreglista El arreglista de nuestra sintonía El de Cartagena Gregorio García Segura Gracias Ustedes se han quedado con nosotros Verán, la movida de la copla es una movida que está presente En los medios de comunicación Que está en la radio Y además está todos los días Que está aquí en la televisión Y que además pretendemos que este sea Uno de los programas cumbre A ese respecto Está presente como fabulación En el teatro, en las narraciones Y está presente sobre todo en su vida cotidiana Eso quiere decir que este es un género vivo Y es un género proteico Que cambia diariamente Pero es que la movida de las coplas Ha llegado finalmente al cine Y ha llegado al cine de la mano De gente nada sospechosa De ser desconocedora del género Y ha llegado al cine Entrando por derecho En sus vidas Y en las vidas de miles De miles De millones De millones De ciudadanos Que si no han visto la película Al menos tendrían que verla Hoy en nuestro programa Que muchas veces ha querido ser Una especie de foro de encuentro De todos aquellos Que de una forma o de otra Van a parar Al mundo de las coplas Queremos que llegue una película Y queremos que llegue Una película que han hecho Gentes libres de toda sospecha Que conocen muy bien el género Y que con ternura Ironía, supongo Y mucho cariño Han realizado Las cosas Del querer Si tu gente no me quiere Ni a ti te traga la mía Porque tú te has vuelto loco Y yo estoy loca perdía Si tú no tienes dinero Y yo no tengo dos reales Vamos a hacerse entrañas Con tan grandes capitales Várgame la soleá Si somos uno del otro ¿Quién nos puede separar? Son las cosas Son las cosas de la vida Son las cosas del querer No tienen fin Ni principio Ni fin como Ni por qué Tú eres harto Yo majeta Tú eres ropeo Yo costa Tú de Sevilla La Llana Y yo de Puerto Real Que no tienen Al que ver El cabrón El cabrón Y la estatura Con las cosas De querer Si tú me quieres De noche Y yo te quiero De día Si yo bebo De tu boca Y tú bebes De la mía Si el aire Que tú respiras Es el que estoy respirando Pa' que nos piden razones Ver qué Ver cómo Y ver cuándo Lo nuestro Tiene que ser Aunque entre el uno Y el otro Está muy verde A mí no me gusta Ella no tiene ninguna No tiene ninguna anatomía Ni presencia Son las cosas de la vida Son las cosas del querer No tienen fin Ni principio Ni fin como Ni por qué Tú eres harto Yo majita Tú eres rubio Yo costa Tú de Sevilla La Llana Y yo de Puerto Real Que no tienen Al que ver El cabrón Y la estatura Con las cosas Del querer El colón Y la estatura Con las cosas Del querer Con las cosas Del querer Con las cosas Del querer Bueno pues Dos de los padres De esta criatura Son los que Están hoy aquí En nuestro palquillo Los padres De esta criatura Cinematográfica Tan hermosa Aquí A este lado A este lado El hombre que Con más peso Con más peso Le ha dado A la copla Muchos talentos Se llama Luis Sanz Es el productor Que es el que No solo pone ideas Sino también pone dinero Que es muy importante Para hacer algo de copla Mi querido Luis ¿Cómo va eso? Aquí estamos En San Lucas de Barbera Saludaros Y a estar en el programa Bueno enhorabuena Enhorabuena por la película Porque creo que va funcionando bien Es un éxito grande En la temporada De público De crítica Se acabó de poner en París La semana pasada En la semana de cine español Y ha sido una película Muy aplaudida Y se ha vendido Y ha ofertas Desde el extranjero Y dime Luis ¿Qué ha hecho Que ha hecho Que tú confiaras De nuevo en la copla Tú que con la copla Siempre has tenido Una relación muy directa Además de aportar gente Has aportado discos Y has aportado Bueno Muchas cosas Luis Bueno realmente Yo soy un enamorado Del género musical He producido también Películas Dramáticas Sin ningún Sin nada de música Sin nada de canciones Pero realmente Hay algo en mí Que me inclino siempre A lo musical Entonces Desde Muchísimos años He sido un admirador Grande del género De la canción andaluza Sobre todo A través de Mi amistad con Solano Con Rafael de León Con Quiroga Con tanta gente Y de los cantantes Que fueron Y siguen siendo Muchos todavía Ídolos de España ¿No? Entonces había ahí Alguien Que siempre me estaba diciendo Tienes como un compromiso Como algo pendiente Con el cine español Sobre la canción andaluza Y ahora que no sé Nadie Se atrevía Nada más que Había gente como tú A través de tus programas De radio Siempre Que antes se lo estaba Comentando yo A Jaime Chavarri Que sea muy castellín Esa devoción Pues me tomé conciencia De todo Y ahí empezamos A elaborar el guión Pues precisamente Ya que lo nombras Elige como director A un hombre Como Jaime Chavarri Que es uno de los directores Desde luego No se le puede acusar De ser contrario A la modernidad Ni mucho menos Y que Que yo no sé Si había tocado La copla Tangencialmente Siquiera O habías Alguna vez Habías relacionado Con ella Yo tenía Con la copla Una relación Casi prohibiana Porque la verdad Es que yo nunca La he escuchado De una manera directa Pero yo me acuerdo Que en mi casa De pequeño Las radios Esos elementos Que entonces eran Como la televisión De ahora Pero más importantes Las radios Estaban continuamente Sonando Conchita Piquer Juanita Reina Etcétera Y yo me acuerdo Que sin saber Por qué Había trozos de letras Enteras Que se me habían quedado En la cabeza Sin escucharlas Simplemente por oírlas Por la fuerza que tenían Entonces yo sí sabía Aparte ya de un par de canciones Con argumento Como Tatuaje y tal Que ya han quedado Como clásicos Y las conoce todo el mundo Yo sí sabía Que había en la canción española Una fuerza y una posibilidad Que yo no había Para nada explorado Pero que existía Sobre todo si se hace Como hay un cierto Distanciamiento tierno E irónico a la par Yo no podía tomarlo De otra manera Porque yo no he vivido La copla realmente Entonces yo realmente Era lo que me contaba Luis Que era el que sabía Verdaderamente de la copla Y de la época Que era un poco Además como tú Me hubiera dicho El padre de la película Porque era el que Alrededor del cual Se ha ido formando Todo lo demás Pero sí sabía Que ahí había algo Que podía tener un valor Y que podía ser muy interesante Y eso juntaba la historia Hicieron que la película Me pareciera muy atractiva De hacer Pues la película Tiene momentos Tan suavemente brillantes Y divertidos Como este Compuesta Y sin novio Yo tuve un novio barbero Y una vecina Me lo quitó Tuvieron diez churumbele Con la cabeza Como un farol El guardia de los padrones Dijo que espanto Que atrocia Cabeza de esta familia Si hay unos cuantos ¿Quién lo será? Con el barbero Que la cabeza Que la gripe Que tu madre Que la mía Con muchas complicaciones Soltera Pa' tú a mi día Como nosotros Honradísima que es una ¿Vale? Me encuentro yo El matrimonio Todos los domingos En el café Las caras De avinagrao Porque se aburren Como un ciprés Los niños rompen Los platos Y con la fuerza De un arbañil Le meten a Pare y mare Las cucharillas Por la nariz Con el barbero No me he casado Y del martirio De las cucharas Yo me he librado ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones Yo estoy compuesta Y sin novio Porque tengo mis razones Marío Suegra y cuñado Diez niños Y uno de cría Que la plaza Que la gripe Que tus mares Que la miquilla Son muchas complicaciones Soltera Pa' tú a la vía ¡Ole! Soltera ¡Ay! ¡Qué alegría más grande! Sin niños Sin marido Sin problemas ¡Ole! Solterita Que sí Bueno, han visto Aquí la tienen Es uno de los grandes, grandes, grandes descubrimientos del cine De los últimos 150 años En nuestro país Se llama María Barranco Está compuesta y sin novio Y qué arte de María Barranco Qué arte de canción Bueno, bueno Es que sabes que me ve y no me reconozco Te lo juro No, no, pues eres tú Yo te lo aseguro Yo te aseguro Además, estás de ordinaria maravillosa Sí, ordinaria En ese papel que lo haces Lo peor Bueno, tú en el cine sí que has entrado como un zambombazo No ya a través solo de esta recreación Sino de muchas cosas que estás haciendo Y que me imagino que te llevarán a la cúspide De un papel en el cine tan imprescindible como es Volvemos a decir y utilizar las mismas palabras La primera actriz irónico, cómica, tierna, dramática Con puntito, ¿no? Esa eres tú Sí No lo sé No lo sé No, la verdad es que con este papel Yo un poco me quité la espinita esa de encima Porque mi vocación frustrada, ¿sabes? No se la diga a nadie Pero es la de cantante A mí siempre Yo canto todo el tiempo sin parar Cuando estoy deprimida Cuando estoy contenta Cuando, nada Cuando voy a un bautizo Siempre canto ¿Y siempre cantas con puestas de sin novio? Una coplilla No, a veces canto Blanca y radiante va la novia ¿Sabes? O sea, se me metí el cuerpo Pero que Entonces, nada Pues para mí eso Hacer esta película Ha servido pues Para quitarme la espinita esa Y para que después Alguna gente Productores y demás Digan Oye, pues igual es un filón Esto hacer comedia musical Pues vamos a hacer más Igual pues me contratan Coplillas siempre habías cantado Desde chica, ¿no? Sí Me imagino que en tu casa Se cantaría en coplillas Como en casa de todo el mundo Vamos, si no Sí, sí Erais alienígenas y esas cosas Sí, en Málaga Cantamos mucho Y con María Barranco Con Ángela Molina Ustedes aquí lo tienen Uno también de los descubrimientos Más así Del cine que de repente Un buen día Entran y revientan El papel Y se quedan con todos ustedes A través de la cámara Elo Aplausos, por favor El bandera La Barranco La Molina La Varó Y tantos otros compañeros Que habéis hecho Este flim Me parece que Además de estar Magistralmente dirigidos Habéis puesto vosotros Un puntito de De algo más Que lo que se pone Cuando se hace una película ¿Verdad? Sí, bueno Yo no sé No sabía Que se ponía Cuando se hacía una película Porque era la primera Pero yo sí he puesto He puesto Todo lo que tenía dentro Porque era mi primera película Porque me gustaba mucho Lo que estaba haciendo Y porque era una ilusión Grandísima Y todo el mundo Y cuando cantabas La Bien Paga ¿Qué ponías? ¿O qué sentías? La cantaba nada más Yo creo Con cantarla ya Vamos a ver un poquito De La Bien Paga No te debo No te pío Me voy de tu vera Orovía me guía Que pagó con oro Tus carnes morenas No mardigas palla Que estamos en paz No te quiero No me quieras Si tú me lo diste Yo no te pedí No me llejes en cara Que todo lo perdiste También a tu veras Yo todo lo perdí Bien Paga Si tú eres la bien paga Porque tus besos compré Y a mí te supiste dar Por un puñado de barnes Bien Paga Bien Paga Bien Paga Fuiste mujer Tú antes bailabas Yo no sabía que además de bailar también cantabas O cantabas para ti nada más Cantaba para mí sí Cantaba para mí sí No habías cantado nunca la había pagada No creas por eso que te traicioné Las concomitancias del papel De tu papel con el de la vida de Miguel de Molina Las conocías también anteriormente ¿Conocías al personaje de Miguel de Molina? Lo conocía de las canciones No conocía su vida Su trayectoria Igual había matices de su vida que no conocía No conocía su música Sus canciones No conocía Y hacer de galán En una película rodeada de Ciudadanas tan Magníficas Tan finas Tan finas Porque la Molina está también de ordinaria Maravillosa Maravillosa en la película Estaba a comérsela Con las canciones ¿Qué tal lo llevaste bien? ¿Fue un rodaje tranquilo y acogedor? ¿O por el contrario fue de arañazos? No, fue un rodaje Yo tengo unos recuerdos fantásticos Porque como muy Todos como una piña Ayudando y colaborando ¿Llegó a cantar el Chavarri alguna copla? No, el copla no Lo único que cantó fue una canción ¿Cantó el rascayú? ¿Qué le era el rascayú? No, la canción La casita de papel La casita de papel Sí, sí, yo las confundo mucho Bueno, pues son Nuestros chicos preferidos ¿No? Cantamos Son nuestros chicos preferidos Estos que ustedes ven aquí Que están en nuestro palquillo esta noche Los que cantaron La habían pagado Te lo juro yo Las cositas del querer Compuesta y sin novio Y tantas otras cosas En esta magnífica copla En esta magnífica película Que se llama Las cositas del querer Que si ustedes no la han visto Yo no me llevo comisión No me llevo un duro en la película Señores folclóricos y folclóricas ¡Manolo Aranda! ¡Aplausos! 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 Oye Manolo, canciones tuyas fíjense cuando negociamos con el contenido del programa, el magma del programa, cuando lo negociamos con Manolo Escobar, hubo una sola canción que prácticamente de rodillas nos pusimos todo el equipo porque es que es la que cantamos todo el equipo hasta el maestro Leibas que es de particular sobrio a pesar de ser valenciano. Además se la cantamos por teléfono, le llamamos a Benidorm y le dijimos, mira Manolo, esta noche tengo cita, cita con la mía morena. Esa entera, hasta que acaba, ¿sabes? Quiera Dios que venga pronto. Quiera Dios que pronto venga. Y hay que llueve, que llueve, que llueve, hay que llueve, ya está lloviendo. En esta época es peligroso cantar eso, pero bueno. Bueno, igual nos cae más agua de la que nos cayó en su día, que ya fue demasiada. Hay que llueve, que llueve, fue una de tus canciones más exitosas, como dicen ahora. Sí, fue uno de mis primeros grandes éxitos, una canción que fue disco de oro, una canción que yo después de grabarla la volví a regrabar para incluirla en una película que se llamaba Mi canción es para ti. Es una canción a la que yo le estoy tremendamente agradecido. Bueno, tus películas, ese es otro tema que no hemos hablado en este Coplas Forum, que podríamos hacer de Manolo Escobar. Las películas de Manolo Escobar son de verdad para un ciclo completo, de arte y ensayo, de hacer Lubitsch, Fellini y las de Manolo porque son de arte. Hay que llueve, que llueve, nuestra canción favorita. ¿Me dejas esto? Yo te doy esto, el aplauso y te escuchamos. Esta noche tengo cita, cita con la mía morena, Quiera Dios que pronto venga, que no hay luz en las esquinas y la noche está muy negra. Que son las dos, ay, que son las tres, no tengo paraguas y puede llover. Y puede llover, y puede llover, ay, que son las dos, que ya son las tres. Ay, que llueve, que llueve, que llueve, ay, que llueve, que ya está lloviendo Y no viene, no viene, no viene, no viene la mojita que yo estoy queriendo. Ya me voy porque estoy en papá y no puedo con la tiritera. Así, ay, Jesús, que ya me he contipado y no vino mi niña morena. Es su madre que no la ha dejado porque dice que a mí no me quiera. Esperando y esperando por la noche y por el día Esperando y esperando se consume mi alegría. Es su madre que no quiere, es su padre que tampoco, ella de pena se muere. Yo voy a la volverme loco. Que son las dos, ay, que son las tres, no tengo paraguas y puede llover. Y puede llover, y puede llover, ay, que son las dos, que ya son las tres. Ay, que llueve, que llueve, que llueve, ay, que llueve, que ya está lloviendo Y no viene, no viene, no viene la mojita que yo estoy queriendo. Ya me voy porque estoy en papá y no puedo con la tiritera. Así, ay, Jesús, que ya me he contipado y no vino mi niña morena. Es su madre que no la ha dejado porque dice que a mí no me quiera. Es su madre que no la ha dejado porque dice que a mí no me quiera. A mí no me quiera. su club de fans propio, asociado su club de fans aquí ha venido el club de fans oficial y las corrientes críticas de Manolo, todos, han venido todos qué maravilla, bueno Manolo, en fin, no sé para todos los almerienses, Manolo Escobar es como pues yo no sabría qué decirte como el Alcazaba o como la Chanca y como el paseo tú aspiras más a ser Manolo Escobar o Michael Jackson lo de Michael ya se lo es difícil lo de Manolo Escobar pues no sé yo solamente me conformo con con llegar a donde él ha llegado ya es suficiente, sin ser Manolo Escobar yo lo admiro mucho y desde siempre además cuando yo era más pequeñito yo escuchaba todos sus discos, sabes que en la radio era Manolo Escobar a todas horas y lo sigue siendo y esa canción que has escogido porque te quiero es una belleza es muy bonita, sí estábamos buscando canciones para cantar a Manolo Escobar y no sabíamos cuál elegir, de más hermosas que eran todas pues ahora voy a cantar una, tú te acuerdas aquello que se cantaba en Almería tú bajaste al paseo del brazo de un traje negro y mientras ella hacía encaje de bolillos detrás de los visillos aquella historia es preciosa el hijo que podríamos haber tenido una historia, ¿te acuerdas de aquella canción? sí, eso del hijo, ¿no? aquel hijo, aquel hijo pues que la cante, aquel hijo, Manolo Escobar hoy recuerdo aquella tarde bajo el verde de los pinos que me dijiste que gloria cuando tengamos un hijo yo te escuchaba lejano entre mis sueños perdidos y repetí como un eco cuando tengamos un hijo tu blanco velo de novia por tu olvido y por mi olvido fue un camino de Santiago doloroso y amarillo tú te has casado con otro yo con otro he hecho lo mismo y ahora bajas al paseo rodeada de tus hijos del brazo de un traje negro que se pone tu marido nos saludamos de lejos como dos desconocidos y tú sonríes sin ganas en la garganta un suspiro pero yo no me hago cargo de que hemos envejecido porque te sigo queriendo ay, queriendo, queriendo igual lo más que al principio y oigo tu voz que me grita cuando tengamos un hijo y en esa tarde de lluvia cuando mueves lo bolillo dices con miedo entre sombras amparada en el visillo ay, si yo con ese hombre hubiese tenido un hijo hubiese tenido un hijo que me llaman y tú no me hagas te llaman y tú no me hagas ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, queridos amigos, más llena me parece que no ha estado nunca nuestra pasarela, jamás, desde que comenzamos este programa. Hoy el de Manolos Cobar sí que puedo decirle que si no ha sido el que ha contado con más quórum... Vamos, por ahí ha estado, ¿eh? Por ahí ha estado. Yo tenía muchas ganas de hacer un programa de Cabalmería un día, quedarme con esa pena no me iba a quedar yo. Y, bueno, y además rendir un homenaje público y notorio a los que, desde una visión perfectamente lindante con los años en los que vivimos, pueden trabajar con la copla. Gracias Jaime, gracias María, Manolo, gracias Luis Sanz. Maestro García Segura, gracias por trabajar con la copla. A Manolo Aranda y a ti, Manolo Estobar, que sepas que tus canciones, mal o bien que te pese, las seguirán cantando nuestros nietos y los nietos de los árabes, de los rusos, de los japoneses y de la gente que tenga sentido común. ¡Adiós! ¡Hasta otra! ¡Gracias!